Cortita y nueva que dice así Si buscas el amor Aquí está el salvador Y quiere amarte Si buscas el perdón Aquí está el salvador Quiere perdonarte Si buscas el calor Aquí está el salvador Y quiere abrazarte Acércate a Jesús Recibe el oro Él puede saciar Y quiere amarte Si buscas el perdón Si buscas el perdón Aquí está el salvador Y quiere abrazarte Acércate a Jesús Recibelo a Él Él puede saciar Él puede saciar De su amor Tu corazón Aplaudir a Cristo Él es Jesús 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 que te salve Que Dios te bendiga Aplausos Aplausos Aplausos